El Parque y Metro Metro 95.1 Otro sonido Metro 95.1 Sonido Urbano Si escuchas la radio, le sumas música a tu vida Si te compras un disco, le voy a sumar un auto Llegó Todo Suma, el club de beneficios de Banco Galicia Donde por usar los productos y servicios del banco Como tarjetas, préstamos o cuentas Más chances o más para ganar autos cero kilómetro Y muchísimos premios más todos los meses Para más información, llama al 0810-777-3333 O entra a www.igalicia.com Y el saludo es Todo Suma, el club de beneficios de Banco Galicia Si mal no recuerdo, tengo mala memoria El que viajaba a tu casa en tren También era Diego Ripoll Una vez había contado que se había enamorado Una chica que había visto en el tren Y que eso Así que Juan, está todo bien que viajas en tren Además, viajas en el tren más cheto de todos Nosotros seguimos acá con un ataque de risa Estamos todos descompuestos con el tema del Miriam Androli Un saludo, seguramente ahora debe estar histérica Porque le deben haber dicho No sé, las guarangadas que te decían No, pero con cariño Y si se escuchara, se habría... Claro, claro No paro Quiero contarle a la gente que no Porque mucha gente está mandando mensaje Preguntando si fue preparado No, no fue preparado Es así ella Lo que pasa es que tenemos un sistema acá El pilio, el pilio de Pablo Zucca ¿Qué es lo que haces Pablo? Le cierra el retorno a ella No nos escucha Dejalo que lo explique No entiende la gente Para que no entienda Doña Rosa, Diego El retorno es el volumen que yo le doy a la gente que está enganchada en el teléfono Para que nos escuche a nosotros Entonces yo le bajo el retorno, no nos escucha Se enoja Diego Claro, entonces no escucha No te explico más nada Sigue hablando Y fue, pero fue muy gracioso Ahora, ¿cómo hay gente que pone primero y no para de hablar, eh? Y Juan, igual que Juan Si no querés que tu auto recaliente Agrega el estir de Bardal al agua del radiador Es refrigerante y anticorrosivo todo el año Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas ¿Verdad las figuritas? Late, 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 late Uy, esa me la tengo, te la cambio Me paró muy difícil de conseguir Te la abro a tres pesos Buenicio Pero necesitas facturar, güey Y, ve, soy consumidor final Lo que aprendes de chico no te lo olvidas más Por eso en AFIP creamos el programa de educación tributaria Un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía AFIP Por una nueva cultura tributaria Les quería decir que en una panadería que está en Burles de Santa Fe También hay un Papá Noel que es reponto Son esos muñequitos que se mueven Mueve la caderita y tiene una baguette en la mano que va y viene Basta de todo El señor Lelutier, Daniel Rabinovich, buenas tardes ¿Qué haces, Matías? Tu otro significado lo que pasó con la convocatoria y con un respaldo popular Que a ustedes les significó otra cosa que los otros reconocimientos que tuvieron No nos imaginábamos que iba a ir tanta gente Feliz día de tu cumpleaños, además, Daniel Qué gracioso Es como yo le decía a mi mujer Voy a hacer una reunión con unos amigos Cien mil Por acá tengo alguna data Donde hablas de algunos de tus gustos El campo, el vizar a tres bandas Bien El rugby También, muchísimo Los autos independientes Eso, sí, señor Hacer fuego abajo de la carne cruda Eso es interesante Me encantó Ver qué sucede Pero los Luquistas Mosano, mira Hoy vamos a laburar a la plata Y dentro de un ratito vienen A buscarme para ir los cuatro juntos Basta de todo Metro Gavito Basta De todo Eso es igual en su estado A su ciudad No me sabía No me sabía No me sabía No me sabía 18 Basta de todo Metro 95 1 Sonido 40 10 72 72 Red de tránsito Del parquímetro Informe E infórmese En el camino Parque del Buen Aire Hubo un accidente De la mano Que va desde el acceso este Hacia el acceso norte Pasando la bajada Martín Fierro Un vuelco Y la cola de autos Es impresionante Así que si alguien Tiene que tomar El camino del Buen Aire En el sentido Acceso este Hacia acceso norte Que lo haga con cuidado Porque hay bastante demora Panamericana Hacia Pilar Justo cuando Venís de General Paz Y agarrás Un accidente Los autos Y la moto Algún herido Y bueno Estaba bastante Complicada la sonida La moto La moto Siempre la moto Le queremos agradecer A Silvia La ceremonialista Que nos mandó Una caja De Biscuits rellenos De praliné No Juan Los de Leondor 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 ¿Cómo se llamaba? Leondor Leondor Son los clásicos Marrón glacé De Leondor Leondor ¿Qué dijiste Juan? Sí, de Leondor Lo que dice la caja Dije Leondor No, no, no Esta L Es de Leondor Leondor Se llama Juan Esto es una bombonería ¿Eh? Que se llama Leondor Bueno Y lo que No, yo me los confundí Con los Linds No, no, no Juan No, eso es el color violeta Y es otro tipo de Pero mirá Leé lo que dice El culo de la caja Eso es para las giladas Es los clásicos Marrón glacé De Leondor De toda la vida Esa es la definición técnica De lo que ¿Cómo dijiste que recibimos? A ver Juan Recibimos unos biscoitos Rellenos de praliné De avellanas Recubiertos con caramelo Lleva ingredientes Harina, azúcar No Juan Ya está Apareces la meteoróloga ¿Ves? Son los marrón glacé De Leondor Listo Marrón glacé Los clásicos Lidors Lidors Si quiere quedar bien Con una riepa ¿Le das eso? Sulta para la chica Del pronóstico Yo no sé Hace cuánto que existe Ya el servicio meteorológico Argentino O si lo daba Ante las fuerzas armadas Lo único que sé Es que Es el pronóstico Del tiempo El pronóstico del tiempo Como si fuese la quiñela No puedo creer Que todavía no haya Un método Para poder medir Si mañana va a llover O mañana va a hacer calor Televisión Te presenta Televisión 2.0 Con nuestra nueva banda Ancha especialmente diseñada Para ver televisión Por internet Tenés acceso A más de mil canales online Más de mil canales online ¿Estás preparado? Llama Cuarenta y uno Diez dos mil quinientos Cuarenta y uno Diez dos mil quinientos Comunicate Viti Viti Función No titular ni emisor De los contenidos A los que acceda Mediante servicio Promocionado El uso del contenido En internet Deberá respetar Derechos de propiedad Intelectual A ver teniendo Su condición Ascension.com Por Dios Cosé de la boca Esa mina Por Dios Bárales algo Bárales yeso En la boca Tiene la gotita Bárales Que pare de hablar Por Dios Que me estoy orinando Encima ya Y vos Fernando Y pueda tu barra Por favor ¿Qué tipo Hijo de puta Que sos Ay la cabeza El estómago Upa Que carita que tenemos ¿Eh? ¿Quién me habla? Hola Enfrente tuyo Tu reflejo En el espejo Marquitos Que mal te veo ¿Eh? Así no te levantas Ni a la mañana Perdón Metente A la mañana siguiente Alical Un potente energésico Para el dolor de cabeza Más un antiácido Para el malestar estomacal Alical Doble acción Doble alivio Hacerme reír tanto Hace mucho Que no me reía tanto Con esta meteoróloga Tuvo que estacionar el auto Gracias por hacerme feliz En el parquímetro Pocas cosas nos divierten Más que reírnos de usted Gracias oyente Por estar del otro lado Todo en el verano Arena Beach 2.0 Verano 2.8 Quebrero Abreo Las mejores propuestas artísticas Mainstage Autorado Shows, eventos nacionales e internacionales Programas especiales Transpensados en el vivo Desde la plaza Ángel tecnológica Wi-Fi Interactivo Parking para 350 autos Acceso para 4x4 American and Mediterranean Food 2.000 metros Zona relax Zona relax Masajes Piscina exclusiva Verano B rocka 11 Sonido urbano. Expresión metro. Otro sonido. Metro. 95.1. Sonido urbano. Tal vez las ballenas se salven. Pero, ¿quién las va a mirar? Abrí los ojos. Infinite. CTI Fan y Nokia presentan... Punta del Este. 12 de Enero. El Jaguar. Punta del Este. El Festival Más Importante del Real. Esta se me está llamando a Ticketmaster. 40, 21, 9,700 y en puntos de venta autorizados a través de tiquetech.com.ar y la red UTS de Uruguay. 15% de descuento para clientes más cercanos. En fin. Punta del Este. Mita. Teujoro 106 Live. 22, 23, 24 y 25 de Diciembre son cuatro días que cambiarán su estado de ánimo. El 24 a la noche, espíritu navideño. Con un buen show y en familia. Después, a descansar en un departamento con pista al mar, con piscina y spa urbano. Para disfrutar del mar, una carpa en la playa privada con piscina panorámica y spa de mar. Entretenimientos, espectáculos y recreación para todos los gustos. Para Navidad, lo más divertido para todos está en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Si no querés que tu auto recaliente, agregale tir de bardal al agua. Es refrigerante y anticorrosivo todo el año. Bardal. 50 años protegiendo motores y máquinas. Están, no se vaya, que en la tanda pasan cosas acá en el parquímetro, ¿eh? Tenemos que mandar un feliz cumpleaños muy importante. Dice el correo electrónico que llega por donde, Juan. Elparquímetro.com Buen día, Fernando. Este mail tiene como fin que le mandes un feliz cumpleaños. Detesto cuando decís buen día, Fernando, esa voz de boluda. Bueno, guau, guau, guau. Este mail tiene como fin que le mandes un feliz cumpleaños fanático de ustedes que los escucha desde hace muchísimos años. No hay día en que los deje de escuchar. Su nombre es Fernando Sainz y hoy cumple 53 años. Vive en Lanús Oeste. Aguante de lo negro. Y como hay en el sur, tabailoche. En el norte, jujuí. En el este, el vio de la plata. Y en el oeste, lo negro. Este mail lo manda su hijo, Adrián Sainz. Feliz cumpleaños, Fernando Sainz, que cumple 53 años. Un beso enorme. Y hay muchos que están pidiendo que reproduzcamos lo de la meteoróloga. Ya va, chicos. Tenemos que cortarlo, sacarlo. No es fácil, ¿viste? No es una radio de Nueva York que está todavía 8.42. Agenda Gansia. Programa tu noche. Digita tu salida. Envía un SMS con la palabra Agenda 4477. Y recibí toda la data de los eventos más importantes del día. Agenda Gansia. Gansia. Principio del juego. Valor del mensaje 63 centavos, impuestos incluidos. La producción sigue eligiendo CTI Móvil para comunicarse mejor. La producción sigue eligiendo CTI Móvil para comunicarse mejor.